Hey, this is Cumbia Heist Para ti, con mucho love, Maritza López Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás De repente todo cambia, te hago falta y tú me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más y más Ser un infierno te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando vea que en verdad te vas Y mi corazón no va a aguantar más, va a dejar de palpitar Si tengo miedo cometer un delito porque me puedo matar Y tú te vas a pensar que ya está me puedo matar Y tú te vas a pensar que ya está me puedo matar Hey, hey, what's up? Y esto va para publicidades La simpática de Maritza López Oye simpática ¿Y por qué te quiero? Y por qué te quiero Sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas, te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo pan Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás De repente todo cambia, te hago falta y tú me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal Tengo miedo porque te amo más y más Será un infierno te confieso, si algún día tu decisión sea final Y yo no sé qué pasará cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar más y va a dejar de palpitar Si tengo miedo cometer un delito porque me puedo matar Y tú te vas sin pensar que ya está me puedo matar Y tú te vas sin pensar que ya está me puedo matar Hey, dices publicidades de simpática So, you know, justa vida